Hola, nuevamente estoy con vosotros. Esta vez estaba pensando cómo dirigirlo a vosotros y pienso que si tuvieseis a mano un libro que hemos editado en el Partido Popular sobre la Melilla del siglo XXI, la elocuencia urbanística de una ciudad mejor en estos 15 años, la Melilla del siglo XXI que ha mejorado notablemente la que heredamos del siglo XX. Pues con ese libro en la mano veréis la cantidad de actuaciones que se han hecho, sobre todo cómo estaba y cómo está ahora la ciudad. Pero que quede claro, Melilla es una ciudad bonita desde siempre. A mí me encanta. Yo muchas veces, a nivel nacional, siempre que por lo digo, que para mí Melilla, además, ya uno ha visto muchas cosas, que Melilla es quizás la ciudad más bonita de España, pero se ha hecho mejor en estos 15 años. Y cualquier parte de la ciudad, cualquier parte, en cualquier esquina de la ciudad, haya estado a la mano a una actuación, ha habido una actuación para mejorarla. Pues no sé, yo podría hablar de los pinos de nuestro gordo, que estaban frondosos, antes estaban secos. Estaban frondosos, ¿por qué? Bueno, porque prohibimos que entran a los coches, porque hemos establecido un sistema de regadío. Yo recuerdo que la primera vez que hicimos un pozo en los pinos, fuimos y picamos allí, y sacamos agua. Salían tres litros por segundo, no era mucho, no era mucho, pero bueno, ya empezó a sacar agua para poder regar. Y bueno, pues los pinos no tienen nada que ver, el parque periurbano o el diquesú, el diquesú no existía. Existían las piedras, sí existían las piedras, pero no había carreteras, ya había servicio, no había luz, tal como se ha puesto. O los 50.000 metros cuadrados que hemos ganado al mar, en todo el que es Colorado, con el vertedero nosotros que tenemos de escombro de obras. O los parques, ¿qué vamos a decir medio ambiente? Mire usted, o Aguadú, la misma bajada de Aguadú, eso se hizo en la carretera nueva. En cualquier sitio se ha hecho una actuación. En el Real, en el Tesorillo, en la Cañada, en el Real, en la gente, en el pueblo, donde quieran. Y eso está bien, porque hemos hecho entre todos una ciudad mucho más bonita, mucho más amable. Y en una ciudad que cada vez que viene alguien de fuera, dice, qué bonita es Melilla, me he sorprendido como es. Y cada vez que venimos, o que vienen, algún familiar nuestro, amigo que llevan dos años, tres años, no voy a decir quince años, dos, tres años, y me viene a Melilla y dicen, qué bonita, hay cosas nuevas, hay cosas nuevas, bueno, pues hay que seguir creciendo. Hay que seguir creciendo. Hemos hecho, pero vamos a seguir creciendo. Y por eso yo cuento también contigo, para que me ayudes, para que sigamos creciendo. Gracias. La elaboración y puesta en marcha del Plan de Movilidad Urbana Sostenible es otra de las herramientas que nos permitirá seguir aumentando la calidad de vida de los melillenses y en los que el peatón se convierte en el verdadero protagonista. Melilla es grande y el compromiso de Juan José Imbroda y del Partido Popular es continuar en esta línea de estabilidad y progreso que lo hace posible. Partido Popular de Melilla. La política de las personas. Trabajar. Hacer. Crecer. Vota Partido Popular de Melilla. Vota Partido. Vota Partido Buyjer. Vota Partido. Vota PartidoAA konview de explorliga. ¡Gracias!